A pesar de que el pronóstico del tiempo no es el mejor en la quinta fecha que se va a realizar en Cabo Negro, hoy se hizo un gran anuncio. Para quienes gustan del deporte tuerca y los asados, ¡vuelve el chulengo! La buena noticia es que están autorizados el uso de los chulengos y las parrillas que tradicionalmente van a Cabo Negro. Se conversó con la Ceremi de Salud, así es que se entiende que son elementos que usa el grupo familiar que acuden al autódromo. Así es que es una buena noticia. Quinta fecha que entra en etapa de definiciones y que los talleres arduamente se están preparando para este fin de semana, para cuando vuelva a hondearse la bandera verde. Acá se están alineando, se están preparando, afinando, poniendo a punto varios autos de distintas categorías. Y esperemos que resulte todo bien para el fin de semana. Claro, no estos motores, en realidad todas las categorías son distintas, pero a todos se les hace distintos retoques, pero ya ahora como es la última, o sea, el último día ya es como más que nada final, pues está a punto de motor y alineación que es lo más importante ya para terminar la pista. Creemos que va a ser una fecha bonita, hay hartos competidores que se inscribieron para esta fecha y, bueno, ahora hay que esperar el tema de las inclemencias del tiempo, que estamos viendo que mirando por internet que me parece que va a haber lluvia, así que estamos preparándonos ya para una fecha con inclemencias medias complicadas. Más de 100 pilotos le darán vida a esta fecha que se disputará en el Autódromo de Cabo Negro. Tenemos 110 pilotos inscritos en 7 categorías y nuevamente tenemos la presencia de una gran cantidad de pilotos de Puerto Natales, del orden de 30 pilotos, que principalmente lo hacen en la categoría Yunda y en la categoría 1600. Así que ya lo sabe, este 2 y 3 de abril se disputará la última fecha del campeonato 2021-2022.